Hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo muy bien y en este vídeo os quiero compartir una guía que hice el otro día porque me puse como a pensar cuál es la diferencia entre ser feliz y no serlo y creo que es bastante más sencillo de lo que la gente se piensa ya que siempre asociamos el ser feliz a los amigos, a la familia y demás yo creo que puede ser parte de ello, pero yo creo que hay algo bastante más simple que ello sí que es verdad que como decía Sam King, que por cierto es un escritor espectacular, de mis favoritos el ser humano está hecho para dar amor y recibir amor, pero no creo que la felicidad dependa puramente de ello también hay esta pirámide de esenciales en la que, bueno, primero está como lo más básico el tener comida, el tener evidentemente agua y tener pues salud y demás, luego está como un escalón más que es la familia, luego está un escalón más que es la vida social los amigos y demás, pero yo tampoco creo en eso, yo creo que es algo incluso más sencillo que eso yo creo que el ser humano es súper, súper, súper sencillo y se rige por cosas de verdad muy extremadamente simples os voy a leer la guía, ¿vale? que hice, es una guía que hice y espero que os sirva vale, te la leo tal cual el sueldo de tu trabajo, tu trabajo es el sitio en el que vas a perder muchas horas al día por lo tanto te tiene que gustar, igual no es el trabajo de tu vida, tampoco hace falta que sea el trabajo de tu vida pero tu trabajo te ha de gustar, te tiene que gustar por lo tanto, si estás cobrando 4.000 dólares al mes pero odias tu trabajo y cuando te levantas sientes que estás yendo más que tu trabajo, estás yendo al infierno deja ese trabajo de inmediato porque no va a ser bueno para tu salud mental que estés mucho más tiempo ahí habrán trabajos de 1.000 dólares al mes, sé que es menos de la mitad pero que te harán infinitamente más feliz y con los que serás más feliz también el día a día porque joder, al final si estás en el domingo, tu día de descanso y estás pensando, mañana tengo que ir al puto trabajo de los cojones no van a ser feliz nunca no van a ser feliz nunca mientras que si, aunque cobres 1.000 euritos pero estás siendo feliz te gusta tu trabajo entonces te va a dar igual ir porque al final va a ser algo que te va a gustar hacer o como mínimo no vas a odiar ese es el primer punto el segundo punto es que cuando tú empieces una relación amorosa con una chica no te confíes nunca o sea, no te confíes nunca porque hoy en día nada es para siempre entonces ten a otras en la vanguardia yo no te digo que tengan que ser amantes ni nada simplemente tenlas como amigas pero tenlas ahí porque, insisto nada es para siempre y en el momento en el que una chica deja a un chico al chico siempre le va a afectar muy negativamente mientras que a la chica le da igual ¿por qué? porque la chica ya tiene esta norma esta norma todas las chicas lo saben y cuando tú estás con una chica y ves que esa chica habla con Roberto con su amigo Fernando y con su amigo francés de Erasmus y te dice no, pero son amigos son amigos y más no son amigos son gente que tiene para el día que tú salgas mal porque sabe que algún día tú le saldrás mal irse con con alguno de estos y tenerlos y no quedarse en ningún momento sola esto no es una mala estrategia de hecho entiendo que lo hagan porque el perfecto ejemplo de por qué está bien hacerlo es los hombres los hombres cuando dejan las relaciones como que joder tío he dado muchísimo por ella he gastado mucha pasta mucha energía mucho tiempo tío me siento como la mierda quiero seguir con ella tal no sé qué mientras que el que se ha buscado como algo para tener algo como amigas o lo que sea le da igual rompe con esa y el día siguiente está dando una vuelta ya con sus amigas y quiero decir igual no te las follas ni nada pero las tienes ahí ¿sabes? entonces es como que no lo nota tanto desde luego que no lo nota tanto por lo tanto ya te digo aunque tengas novia no te confíes no te tranquilices y búscate amigas búscate chicas porque hoy en día tenlo claro aunque estés en un momento perfecto de la relación nada es para siempre el tercer punto es que cuando estés en una relación nunca pases demasiado tiempo con tu pareja ni chateando ni quedando ni la veas cada día ni nada ¿por qué? porque os vais a cansar va a llegar un momento en el que el tiempo que esté pasando contigo no va a ser valioso porque es como la gran parte de su tiempo es como el que está al final todo el día en el sofá no valora el estar en el sofá sin embargo el que está todo el día trabajando cuando llega al sofá lo disfruta una puta barbaridad si tú estás todo el puto día con un chico o una chica al final ¿qué pasa? te cansas y dices bueno es lo normal no es especial estar con él sin embargo si lo ves una vez a la semana una vez cada dos semanas una vez cada tres semanas tenéis cada cada uno vuestro espacio vuestros amigos tal no sé qué y luego encima pues imagínate os veis una vez al menos o algo así esa vez va a ser súper especial tampoco le escribas cada día aunque sea tu novia y estéis genial no le escribas cada día porque es contraproducente es muy contraproducente insisto y luego el cuarto punto creo que es es tener una obsesión muy sana has de tener una obsesión una obsesión pero ha de ser una obsesión muy sana puede ser un deporte puede ser pintar puede ser hacer tus propias canciones tiene que ser una obsesión sana hay gente que me dice no es que mi obsesión es ligar eso no es una obsesión sana follar no es una obsesión sana quiero decir son obsesiones que te van a joder la cabeza al final una puta barbaridad por lo tanto has de tener obsesiones sanas pues el deporte puede ser mejorar en tu salud puede ser pero ha de ser una obsesión sana por ejemplo tu obsesión no pueden ser las chicas porque no pueden ser ha de ser una obsesión insisto sana y debes llevarla por bandera insisto o sea esa obsesión la debes llevar en tu día a día como es que debe ser una obsesión que te flipe algo que te encante vale intenta comer lo mejor posible somos lo que comemos yo he estado estos últimos meses bueno ahora dentro que va todavía un poco de esto pero si veis vídeos de hace un par de meses estaba muy gordo me había puesto muy gordo de comer muy mal y de no cuidarme nada y al final es verdad lo que dicen somos lo que comemos y eso es verdad somos lo que comemos no lo olvides por lo tanto si tú comes mierda si estás constantemente comiendo patatas fritas hamburguesas pizzas mierda nuggets mierda en general golosinas caramelos somos lo que comemos o sea se te va a poner el cuerpo hecho una mierda el ánimo hecho una mierda y demás tienes que intentar comer lo mejor posible ojo no te estoy diciendo que te mueras de hambre ni nada simplemente intenta comer lo mejor posible si no lo sabes pues vete a un dietista o mira vídeos sobre alguien que entienda de nutrición vale el sexto punto creo que es es dale menos importancia a las cosas que te molestan y más importancia a las cosas que te hacen sentir bien si por ejemplo en tu trabajo hay un compañero que te está amargando la vida o algo así pasa de ese compañero ese compañero no te va a pagar el sueldo ese compañero no te debe nada sabes o sea tienes que pasar de él o sea como si no existiera pasa si hay una chica que te acaba de dejar o lo que sea pues pasa tío o sea de verdad como si no existiera te la tiene que sudar te la tiene que sudar de verdad te la tiene que sudar y como puedes llegar a hacer eso dándole más importancia a las cosas que te importan de verdad o sea coño tu madre seguramente te importará una barbaridad pues pasa más tiempo con ella trata de sorprenderla más como yo que sé tío regalándole una tarta o una carta o un no sé tío puedes hacer mil cosas para tu madre y para para lo que de verdad te importa si por ejemplo te gusta mucho el fútbol pues por qué no haces un cursillo de entrenador de fútbol y entonces ya tienes ahí dos lo de las aficiones y el darle más importancia a lo que te importa de verdad y lo que te hace feliz pues ya lo sabes dale menos importancia a las cosas que te molestan y dale más importancia a las cosas que te hacen feliz y ya el último punto es recordar tener siempre en tu cabeza eso que alguna vez alguien dijo bueno sobre ti estoy convencido de que alguna vez alguna vez alguien ha dicho que tienes la boca bonita alguien ha dicho que tienes muy buena voz alguien ha dicho que eres alto alguien ha dicho que eres fuerte alguien ha dicho que tienes una sonrisa bonita algo alguna vez alguien habrá dicho de ti si dicen esa cosa es por algo o sea lo dicen de verdad pues acuérdate de eso ¿por qué? porque al final seguro que cuando te dijo eso esa persona puede ser tu abuela un amigo una chica da igual seguro que te sentiste muy bien en plan hostia que guay que me ha dicho esto que tengo no sé qué bonito que tengo que le gusta no sé qué de mí seguro estoy convencido de que te sentiste muy bien pues si recuerdas eso siempre cada día te vas a sentir bien cada día porque estás recordando eso bueno que tienes eso que alguien vio bueno de ti por lo tanto insisto va a ser súper productivo para ti y te va a hacer feliz en el día a día eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo un saludo y hasta la próxima chao chao